Hola amigos como estan, espero que se encuentren muy bien Hola El dia de hoy vamos a hacer la entrega de las cosas que vienen en la caja La señora nos pidió Había la chiquita en toalla Es que anda cargando show Ella si esta bailando Ah si Bueno bueno Aquí esta todo lo que tiene de nombre Para no confundirnos el dia de hoy Y abajo aquí tenemos que mostrar Ya estan con toda la ropa que no traen nombre Mi amor Para donde Yo creen que era muy rico Este va a ser Este va a ser Ahi estamos Ahi esta borrachín Ya estan se mandaron Ah, esto me mandaron Se mandaron Esto le mandaron a la ya si A la ya si me fuera mandado maquillaje No aquí trae el nombre Ay no Me hace mentira No hombre yo digo que para Solo mientras se entrega todo Bueno ves Entonces Ah no quiere el gordo Chiqui Puedes repartir o Amo y al agarrador A ver Fabi Estas se reparte Este vamos a sacarle primero esto ¿Y los dañadores? El mamá ahorita va a venir Vamos a sacar esta bolsa Que eso es lo primero que dice Para las chapincitas Hermanita de chiqui Chapincita Es chapincita pero no se que chapincita es Hermanita de chiqui imagino que es la mealy porque es hermanita La mas si Tal vez viene para todas Hermanita o hermanitas Quiero taparlo para ver que es lo que hay Destapémoslo Aquí está la mealy Así que no se preocupen Porque le van a quitar algo Ella no quiere Chiqui hace calor Para que vayas a la tienda a comprar Para que vayas a la tienda a comprar A ella es la neyly Neyly vino algo para ustedes Un reloj que bonito Ahhhh Es de unicornios Unicornios Ah si de unicornios Que bonito A ver como es Y esto pero no se que es esto Esto es para una Ah si solo para una persona Esto es como algo para dormirse Ahhhh Es para meterse Aja Como que hace bastante frio Es una cola de una sirena Que bonita Que bonita Es para una chapincita pero no se que chapincita será Unidad Cambio color O que se repartan Una que se quede con el reloj y la otra Mejor que llame y pregunte Fabi llame a la señora Ahorita Si ahorita mismo Pero mi teléfono está ahí Ah si Es bueno para otra ocasión Este Esto es para Reina y su niña Dicen Esto es para dejarlo acá Pero ya voy a ponerlo en la mesa Para que si vaya así Aja La caja que tiene Para doña Reina Espérate No pero No pero Estas haciendo Aja Aja Aquí hay un par de caras Y de chiquis Esto es para de chiquis Ay para mi Ay que bonito No te estoy diciendo mentira No me quedo bien Bicho 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 Yo quería tirar la La Yo le quería tirar la caja Y falle disculpa Igual no debele Bien calidad Cambia de color Aja Bien bonito Por que se llevaron la caja para allá Porque para ponerla aquí Ah Este dice Fabi Este dice Fabi Este dice Fabi Ok Fabi Este es para Fabi Este es para mi Este es Fabi también Para Fabi Fabi aparte tus cosas Ponas por allá donde Aja Tu ves es para la cama Ah sin paja Tu ves es para la cama ¿Vienes para la cama? No Esa viene la mochilita No es para la cama Vi 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 ¿Dónde quedes metido? Ah esa es doña Reina ¿Para qué más viene? ¿Para qué más? Este dice Esta mochilita viene para mí Las carteras están bien calidad Mira Y son casi de la misma Y esta es para la mejor de Marcos Para China Para China Para Fabi Para Fabi Para Fabi Para Fabi Para Fabiola Ok Aquí voy a cambiar mi Skype De ver ¿Eso es para Doña Reina? Ah eso es para Reina Para Doña Reina ¿Eso es para Doña Reina? También Es una pañadera Es una pañadera muy bonita Para yo creo que para la que viene y camino Para la o el ¿Qué es? Niño o niño Es niña Es niña Órale Este es para... Para Doña Reina creo que ese también Ayer lo leí Eso sí Ahí sí Doña Reina Doña Reina Mucha Doña Reina le mandaron bastantes cosas ¿Qué calidad? ¿Eso es para Fabi Reina? Ese es para Fabi Reina Dice pero... Lo vamos a poner para... Reina Ah... Ahí viene para la niña Este es para la niña Este es para la niña Para la niña Para la niña Para la niña ¿Qué es? ¿Qué es? Este es para... Este es para... Ah... Mira que Eijen está grabando Mira Este es para el 9000 Aquí viene... Bueno muchachas Si se ve que se mueve es porque Eijen está grabando Este es para... Este es para... Este es para... Ah es para Jacqueline Este es para Fabi Fabi Ah es para Fabi Ay es para Eijen De verdad más que todo no es para Fabi es para Eijen Es para Eijen Eijen mira tu pochuto Nelly Ah... Este es para Reina Ay mira cuando acá... Me va a dar frío Ay mira lo que me mandaron Este es el de la Yaqui ¿Qué dice aquí? Ah... Este dice Yassi Este es el de la... El de la Yaqui Yassi sí Este dice Yassi Mira Yassi Vamos a acercarnos más Chiquita Vamos a acercarnos más para que... Ay mira Este es para Eijen creo Fabi Eijen A ver Ay para peinarse mira Doña Aris Va Va Para mi mamá Esto es de noche Ah mira lo que me mandaron Gracias Para dormir Este es para dormir Gracias Que bonito Que bonito Que bonito Para Doña Aris Dice Otro Que bonito Esta fresca Ahí esta Yayden ve Yayden Que suave Bien bonito Muchas gracias Para Carlos Juan Carlos Es de Yaya Si me adivinen Para quien es este Eso es para Doña Reina creo Para Doña Reina Para Doña Reina Este es para Noemi también. Este es para Noemi. Este es para Noemi. Esta es para Noemi. Para Noemi también. Para Noemi. Para Noemi. Mira la sirena. Mira. Mira. Ahorita que hay frío. Para Noemi. Es para Noemi. Es para Noemi. Vamos a medirla de una vez. Dale Mavich ponételo. Te queda ve. Calidad. Si no se pone rojo. Este es para Juan Carlos. Yo me miro a Don Rodolfo. Para acá. Este es Don Rodolfo. Como que le dieron mi talla a Don Yair. Este es para Noemi. Para Noemi. Don Rodolfo. Para Don Rodolfo. Mira que viene de Canadá. Tiene un caldo bien grande para Doña Rodolfo. Vean. Ay que bonito. Eso es para que? Son toallas. Ah mira que me mandaron. José Reina. Este es para la chiqui, es para que hagas igual que esta elena Estos son para don Rodolfo, pero a yo le quité, bueno se le cayó más que todo la etiqueta La etiqueta? Ah por eso andaba una, como se llama? Este es para Yeyne o para Faro? Para Yeyne Para Yeyne Ni aquí ni allá Ay que buena vida Ay un bien de dos Que bonito Para quien? Para mi Para los diadores No se que dice ahí en cartas Es un body Para el bebe Para la reina Este es para la reina No hay otro bebe aquí que mas que hay Ahí esta Gordo Ese gordo Ah Que bonito Esto es para Maynor Este es el causante de las movidas de teléfono Ve Mira Maynor Tu mano dice nada Bien Aquí dice Maynor Ah no mas Yo ayer lo vi Yo ayer lo vi dije Ah estos zapatos me quedo pero no vi la etiqueta Mira ahí lo tiene Este es para don Rodolfo Gracias doña reina gracias por los zapatos se ven bonitos Los voy a ir Muchas gracias por mis Caites Mis sandalias son sandalias Muchas gracias doña reina por lo que nos ha regalado Para tu Para tu Es para tu Es para la reina Está bien bonita la La playera Ahí tu se la va a medir Doña 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 Si Este es para huir de nuevo Este es para huir de nuevo Este es para huir de nuevo Yassi me miro bonito Yassi me miro bonito Yassi se mira bonito tu Si o no Yassi Yassi se mira bonito tu Míralo Se mira o no se mira Estas para allí Es para huir de nuevo Para huir de nuevo Ah mira Otro para huir de nuevo Estas para huir de nuevo Estas para huir de nuevo Para huir de nuevo Si mira Hoy si quedo bien doña Hires conmigo Si reina reina Mira estas para huir de nuevo Mira Osea que lo de doña reina va en la mesa ahí Mira Para mi Tíralo tíralo para acá Igualito que el de Wilde Ajá Ahorita si nos van a confundir de verdad Este es para reina Tien suavecita la tele Ah si que calidad Siente bonita Si siente bonita Gracias doña reina Por la playera esta que ven ahí Muchas gracias Este es para don Rodolfo A ver Así El papa Ese es para reina Ese es para don Rodolfo Si son iguales Mamá ese es para don Rodolfo Si Gracias Gracias por las playeras Para don Rodolfo Para que dicen don Rodolfo Porque si le pusieron una canción Don Rodolfo Y tu suéter Como yo llevo esta la cámara Muchachas por si me vieron sin camisa Oye Capaz de que andan sin camisa Porque hay mucho calor ahorita Muchachas para las chapincitas chapincitas uno para cada uno un pantaloncito para Jaden también ya que es para él los pantalonitos casi no tienen pero últimamente le compramos mira que chulo hay un libro de eso de por patrón a ver cómo se llama la tortilla da vuelta bueno amigos vamos a seguir aquí sacando todas las cosas cada quien va a agarrar lo que le corresponde también aclaro que hay algunas hay ropa que no tiene talla o sea no tiene nombre mejor dicho la doña Iris Dominguez nos dijo que se lo agarrara el que le quedara así que vamos a ver a quién le queda y esa se la va agarrar por el momento vamos a dejar este video por aquí las personas que no vinieron se las vamos a ir a entregar como Jacqueline, Doña Reina y no sé qué más no vino así que yo creo que la Noemi de Mujer de Marcos también ok entonces vamos a dejar este video por aquí y nos vamos a despedir hasta la próxima adiós ok gracias gracias